Gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar hablando con Esteban RP, más conocido por mí como Palita. Si lo quieren seguir en Twitch, si lo quieren seguir en Twitter, si lo quieren seguir en Instagram, las redes sociales están en la descripción. Es un muchacho de River que ya lo traje al canal de YouTube, muy informado del mercado de pases de River. ¿Desayunamos recién? Va, merendamos porque estamos con los matecitos a las 7 de la tarde. La noticia de que Matías Suárez se va del club atlético River Plate. Buena noticia para Demichelis, a mi entender, un jugador que estaba más lesionado, que en buenas condiciones para ser parte del plantel. Entonces, si jugaba en River, iba a poder jugar media hora, como muchísimo, tener muchos minutos, rodaje, no iba a ser lo que él quería, por lesiones y demás. Gente, vamos a estar charlando con este muchacho que es crack, sabe y tiene buena data. Vamos a preguntarle por Hernán López Muñoz, Federico Redondo. En estas últimas horas se habló del muchacho Eric, el Coco Lamela. Y vamos a preguntar si hay un jugador más que se vaya. Caso Palavecino, Caso Armani, Caso González Pires, Pablo Díaz. O si hay algún jugador ahí como Lanzini, que haya chance de que se vaya, porque creo que tuvo una reunión con los dirigentes. Gente, lo dejo en el video y con la información tendrán que va a pasar. Chao, chao. Ya, vengan. Paco, ¿me escuchás? Paco, esto es en el crucero de Neymar. Dale, Paco, felicidades. Dale, Sebastián. Dale. Flaco, no se te ve. Flaco, no se te ve. Ah, no, tenés tenés. Qué pelotudo. ¿Qué dijo? ¿Que está en el crucero de Neymar este tipo? Bueno, si querés arrancamos. Mamita ese horne. ¿Cómo está paleta? Bien, amigo. La verdad, recabado el calor. Hace un calor tremendo, boludo. Sí, sí, sí. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Cumpliendo acá como dijimos que íbamos a hacer. Escuchame. Bueno, justo para hablar de Matías Soles, yo antes de arrancar el stream te estaba por contar que estaba muy en duda lo de la renovación de contrato porque, bueno, ayer contaba en mi stream de que había un dato muy importante. River lo había hecho, después de que volví a las vacaciones, lo había hecho de vuelta a un estudio y le dijeron que no podía estar en la pretemporada. O sea, iba a ir, iba a trabajar un par de cositas, pero no iba a trabajar a la par con los compañeros. ¿Iba a entrar diferenciado encima? Sí, sí, iba a entrar diferenciado toda esta semana hasta marzo. O sea, eran dos meses entrando diferenciado. Y bueno, parece que le bajaron el pulgar de una. Sí, sí, boludo. Y además también era dudoso que no se estuviese hablando nada de nada. Él se había plantado en el tema del contrato y, bueno, River se lo bajó. Que, bueno, fue lo que yo te conté. Él a último momento accedió porque se dio cuenta que nadie los quería. Perdón así, pero, bueno, ningún club lo buscaba. Y, nada, bueno, después creo que para mí un buen acerto de la dirigencia y del cuerpo técnico en hacerle otra vez un estudio para ver cómo estaba. Y, bueno, salió esa parte médico, ¿no? De que estaba en duda para la pretemporada. Así que, nada, es una valida noticia para mí. Porque, bueno, era un jugador que ya ni jugaba directamente. Era una carga para el plantel. Encima, lo peor de eso es que es muy bueno el jugador. Ahora, River no necesita jugadores que son buenísimos, lesionados e incluso después piden minutos en cámara. No, no es eso. Eso no es River. Eso no es River. Uno de los ídolos del club, bandera del club, Leo Poncio. Fue suplente de mucha parte de su carrera en River, más o menos, boludo. No puede, boludo. No puede exigir encima. Pero, bueno, linda noticia dentro de todo. Porque, bueno, también libero un cupo para que River pueda salir al mercado. Mejor de telehistoria dije, no, de jugador, perdón. Pueda salir a romper mercado. Que, bueno, River tiene una... Bueno, hoy justo a mí los pibes me dijeron que River tiene una semana más para negociar. O sea, el mercado termina el 31, pero River tiene una semana más porque juega Copa Libertadores. Así que, bueno, veremos. Hablando de salidas, porque lo más importante siempre que hablamos y aclaramos acá con Palita es River no va a buscar a menos que se vaya. ¿Qué otra chance hay de que algún jugador de River se vaya? ¿Qué otro jugador hay chance de que se vaya? Sí, para la vecino. Pero, bueno, tenía un interés de olimpiakos, pero que no era nada. Y después se hablaba también de un interés de Vasco de Gama, pero nada más. Yo creo que Vasco de Gama le está saliendo las papas de River porque ya se llevó a dos jugadores. Ramoncito, masterclass. Veremos si se lleva a otro más. Veremos. La verdad no se sabe. Porque, bueno, el mercado de pases es muy cambiante. Siempre es así. Bueno, otra salida también que se puede hablar es la de Herrera. Ojo. Pero, bueno, se estaba por ahí a San Lorenzo y, bueno, con el tema de las inhibiciones, claramente pinchó todo. Claro. O sea que le están buscando al club también. Claro. Por eso también están buscando el lateral derecho. Vengo a desmentir también y a decir que eso de que se salió a decir de que River estaba bien con el plantel, que no buscaba jugadores, que no buscaba delanteros. Totalmente falso. Bueno, el DT pide jugadores, la misma dirigencia es la que se encarga también de buscar a los jugadores. Pero, bueno, creo que se instaló mucho eso de decir, hay un periodista que lo instaló mucho, ¿no? Eso de decir de que River estaba bien con el equipo que tenía y, bueno, a mitad de año se notó que River quedaba fuera de Copa Libertadores, de que no tenía jerarquía. Así que, nada. Armani, ¿qué onda? Bueno, Armani es así. Armani sí quiere caer un año a terminar el contrato. Ok. Se hablaba también de un interés de, bueno, Atlético Nacional, pero bueno, porque se fue Kevin Mier, se fue a México a jugar. Y se hablaba que, bueno, el club colombiano lo quería dar vuelta para tener jerarquía en el plantel. Ahora seguir pilando cosas también. Pero, bueno, quedó ahí en la nada, nunca ofertaron. Armani se enteró del interés, pero hasta ahí nomás quedó ahí. Eso, vos me hablaste de Lanzini. Bueno, Lanzini es así. Sí, después de que hubiera las vacaciones, está pactado una reunión para ver qué es lo que va a hacer. A ver si... ¿No volvió Lanzini de la vacación todavía? No, no, ninguno volvió todavía. ¿Ah, no? O sea, algunos nomás. Está pactado una reunión, bueno, para ver qué va a hacer. Porque, bueno, si no renueva el contrato, yo creo que River, la prioridad de River, salió a buscar a un jugador en ese puesto, que sea titular o que pelee el puesto de titular, para en mitad de Copa no quedarse acá amba. Pero, bueno, yo creo que charlando un poco ayer, para mí iba a terminar renovando. Bueno, más que nada porque no tiene ofertas de afuera. No creo que se vaya afuera, además está por nacer el hijo también, o creo que ya nació, me parece. Y no creo que cambie su estatus social o su estilo de vida de vuelta. Bueno, después ahí de la dupla central, hay dupla central para el rato. Para mí hasta fin de año están los dos. Bueno, es más, River terminó de comprar recién a González Pires. Bien. Pablo Díaz pica en punta para quedarse. Bien. Porque, bueno, entró en las alternativas para ser capitán de River. Uf, me gusta, me gusta. Ahí está, bueno, Franco Armani, está Kraniviter, está Pablo Díaz y González Pires ahora. Bueno, y Nacho también. Yo creo que son tres referentes del plantel, dentro del plantel. Son los jugadores más experimentados y nada. También es algo bueno para incentivar al jugador para que se quede, ¿no? Sí. Héctor, David. Y parece que lo van a poner a prueba ahora, a ver qué onda. Ok. Porque estarían esos cuatro. Un jugador en su lugar. Serían esos cuatro. Claro, sí, sí. Maidana se fue, Maidana se fue. Sí, pero Ocelli por ahí lo prueban como alternativa de central. ¿Lateral derecho? Lateral derecho, River está buscando un cuatro. La verdad va muy lento. Va a traer uno sí o sí, es la prioridad. Igual que un mediocampista ahí con nueve. Yo siempre, ese siempre lo dije. Por eso también buscan la salida de Herrera, ¿no? Para buscar un cuatro. Yo creo que es lo necesario. También un tres. Desde mi lugar creo que hace falta un tres porque, bueno, Casco se pierde la pretemporada. Llega muy justo para la pretemporada. Pero sí, la idea de River es buscar un cuatro, pero bueno, creo que todo a su tiempo. Tema importante, Godoy llegó casi gratis al Atlético Paranense. Porque no es gratis, pero re barato, re barato. Un regalo, diría. Santana y Bustos serían los posibles para mí. Y Santana nunca, o sea, River solamente preguntó condiciones, pero se quedó ahí. Después, bueno, por Bustos es como que recién ahora le estaban empezando a preguntar condiciones. Tiene una cláusula de seis, siete palos, bastante alta. Yo creo que si River ratonea por Villagra en su momento, va a ratonear también por Bustos. Pero bueno, yo creo que River por ahí busca otra forma de hacer las nuevas sesiones. Tratar de no gastar tanta plata. Y yo creo, perdón, perdón, pero yo creo que Chacho Codet no lo va a dejar ir. No, no, yo creo tampoco. Es más, imagínate que se recuperó y al toque fue titular. Sí, por eso no hay chance. Yo creo que, bueno, también como decíndole, por ahí subiéndole un poco más el sueldo y demás, para mí se queda. Yo creo que es complicado sacarlo también de ahí. Pero bueno, Santana, bueno, River se quedó ahí. Creo que River perdió una muy buena chance con Leo Godoy, que se fue baratísimo. Dos palos y medio. Hoy lo vi que lo estaban diciendo ahí en TG Sport. Pero bueno, hay mucha gente que también decía que, bueno, por ahí era medio raro jugársela. Porque, bueno, eran sí o sí cuatro. Pero no, no eran sí o sí cuatro. Sino que lo que pedía estudiantes eran dos y medio o tres para sentarse a negociar. Y ver cómo caen los porcentajes. Porque, bueno, creo que estudiantes no tienen el 100% del pase, me parece. Me parece. Y, bueno, la idea era comprar un porcentaje de estudiantes que, bueno, creo era, no sé si el 60 o 70% que tenía estudiantes. Pero bueno, ya está, ya se fue. ¿Lateral izquierdo? ¿Hay chance de algo? ¿Lateral izquierdo? No, es como yo te dije. Para mí River tiene que salir a buscar, pero ni idea. Uno de los puestos más importantes a mí para reforzar a River es el 5. Que, bueno, eso opera con vacío muy grande. Enorme. Y, bueno, creo que con Seca empezando a entrar un poquito también. Es un buen acierto. Pero. La idea que rinda después le va a costar, claramente. Porque a River, como le cuesta a casi todos. Pero bueno. Le costó la vuelta a Lanzini, imaginate. Imaginate. Hablando del 5. Data, información, jugador que pueda llegar. Y, mirá, hoy las opciones cabían. Bueno, había uno que estaba Franquito Redondo. Se terminó yendo a la Fiscal Justicia. Franco Romero, perdón. Te corre. Franco Romero, perdón. Ya tengo un tío de nombres en la cabeza. Después está Villarra. Villarra se hace una oferta de Turquía, me parece. No se fue. Estaba esperando el llamado de River. River no lo llamó. Y por Redondo y, bueno, y de Forza, que también ya lo uno desde ahí. Son dos jugadores que están citados para jugar el Preolímpico. Son dos jugadores que los dos clubes le dijeron lo mismo a River. Newells y Argentinos le dijeron lo mismo a River. De que, bueno, tiene hasta la semana que viene para cerrarlo. O sea, antes del 10. Porque los jugadores después se van con la selección. Exacto. Y no van a escuchar ofertas. Se van a centrar 100% en la selección. Y al mismo tiempo la prioridad de los clubes es venderla afuera. O sea, a Europa. Pero, bueno, ninguno le cierra la puerta para negociarlo acá en River. Por ahí con Newells es más fácil negociarlo por Esforza porque son, creo, 5, 4 palos y medio para negociarlo. Y por un buen porcentaje, o sea, si River pone muy buena plata, casi el 90%, el 85% del pase, se lo lleva. En caso con estudiantes es un poco más, perdón, con argentinos es un poco más porque piden casi todo venderle al 100%, que son 12 palos. Es muchísima plata. Pero, bueno, es una de las figuras de fútbol argentino. Es una de las máximas promesas. Creo que lo viene siendo hace rato de Europa. También creo que salió revelación de esfuerzo americano también. Jugando en argentinos, que se destaca mucho eso. Y, bueno, se entiende la posición de ahí de argentinos de venderlos. Si es así por la cláusula o por un monto cercano, que, bueno, son 10 palos, 12 palos, para sentarse a negociar. Así que la apuesta es así. Si River no pone la plata, no se termina llevando a ninguno. Así es con todos los clubes. O sea, River va a parar, para poner un orden, River va a ir en estos 5 días que son claves, redondo. Esforza y después es Villagra. ¿Vos creés que va a venir uno solo, entonces? Uno solo de los tres. Está bien, igual. De todos los nombres que van a salir, solamente River va a traer a uno. No va a traer a más de uno. Porque, bueno, ya tiene el Kranivita, tiene la Fonseca y lo puede hacer jugar también de 5 a Aliendra. Que yo insisto, para mí es limitado a Aliendra de 5. Y la Ancine lo mismo, porque seguramente el técnico lo pince ahí también. Claro. Pero, bueno, además también pensaba que existe la posibilidad de que por ahí Guido Rodríguez, por ahí en junio, vuelva. Y no creo que se refuerce mucho la posición. ¿Qué miras así? Pará, pará. ¿Y esa bombita vendiaste ahí de la nada? ¿Esa bombucha de agua, querido? Y hay bastantes jugadores de Europa que quieren volver. Más que nada de España. Pará, entonces River no quiere reforzar mucho el puesto. No, no, no. O sea, a lo que digo, es una posibilidad. No es que esté confirmando de que va a venir, pero es una posibilidad de que venga en junio. Además tiraste, que no sería el único, desde España. Claro. Tenés a La Mela también. Tenés a Ocampo. Son dos jugadores que, bueno, están en un club. Pechela. Sí, pero a lo que digo, tenés a dos jugadores que están en un club como Sevilla, que está, no sé si está en zona de censo, me parece. ¿Puede ser? Les conozco. O está muy mal. Creo que está muy mal. Sevilla creo que está muy mal. Está muy mal económicamente, políticamente también. Y se lo quieren sacar de encima a bastantes jugadores porque tiene un sueldo altísimo. Y bueno, lo que tiene que hacer La Mela, tiene una cláusula de siete palos. Claramente con el correr de los meses va a ir bajando por el tema de que se va a quedar libre ahora en junio. Tiene una cláusula de salida de cinco o cuatro millones, pero bueno, el jugador tiene que resignar mucha plata. Muchísima plata de su parte. Y bueno, River también tendría que poner. Pero bueno, esto yo digo en un hipotético caso. Pero bueno, existe una posibilidad. Lo mismo que con Ocampo. Es la misma situación que con La Mela. Después me cuentan mucho que River va a buscar un jugador por el lado de Solari. Y el representante dijo que va a traer una oferta de él. Justo cuando estén en el preolímpico. Bueno, también para declarar, River tiene solamente dos jugadores seguidos al preolímpico. Que son Bocelli y Solari. Y bueno, River ya se está preparando aunque sea para buscar un jugador que tenga más concesiones. No, Simón no al final no. Tranquilamente se puede ir. ¿Para, entonces qué pasó con Solari? ¿Hay chance que se vaya? No, no, lo que digo. Le pueden traer ofertas. Es un muy buen preolímpico. Ah, ok, ok. Y van a buscar jugadores por ese puesto. Tema más que importante. Al menos a mi entender. Hernán López Muñoz. ¿Data? ¿Información? Día 3 de la pretemporada de Jody Cruz. Así que... ¿Lo viste hoy? No sé si yo voy a hablar de ese esporo justo. Yo lo estaba viendo. ¿López Muñoz? Sí. ¿Qué dijo? No, dijo que estaba esperando el llamado a River, pero que nadie lo había llamado. O sea, ese alguien es de Michelli. Pero él dijo que le gustaría goler. Es más, River tiene un 50% del pase. Jody Cruz tiene el otro 50% del pase. Y bueno, si River lo quiere, tiene que comprar creo que dos palos. Dos palos o un palo y medio a Jody Cruz para traerlo. Nada. No es nada. Literalmente regalado. O sea... Encima ponele Puey en un club afuera. Le compra el pase a... No, no, te digo que Puey en un club afuera le compra el pase a los restantes de Goy Cruz y se lo lleva y después lo vende por más. Ahí me dijeron que un refuerzo se iba a cerrar antes de la pretemporada. O sea, antes del 10. El tema del delantero. Porque Rondón y Suárez se fueron. River busca. ¿Qué busca? Borre sí, borre no. Copetti estuvo jugando estos últimos días. Yo conté dos nombres, pero la veo más que imposible. A ver. Uno es Lucas Goye. Estaba jugando en Granada, me parece ahora. Creo. Creo, no sé. Desconozco. Y después me dijeron Simeone. Tipo Gio Simeone. No sé, mal. Bueno, bueno, bueno. No, no, sí, sí. Pero suenan esos dos nombres. O sea, por ahí Gio es un poco más complicado por el tema de la cláusula. Y Gio Simeone, prefiero antes que Goye, pero... Porque son 13 palos. Pero bueno, es Juan en el Ápolis, otra cosa. Pará, 13 palos. No van a venir Simeone ni Empeo, entonces. Sí, pero qué sé yo. No lo ponen por redondo. Claro, es complicado sacar a Gio de Italia. Se sabe que no está jugando, está jugando un poco y nada. Bueno, la otra vez jugó contra el Ramarín y metió un gol. Pero se está jugando muy poco. Creo que está Ozymen, ¿no puede ser? Sí. Está, es, o sea, el titular. Bueno, no creo que venga. Bolle lo veo más accesible a volver que Simeone. Prefiero a Simeone, yo, pero... Hay chances, entonces. Y, o sea, son nombres que aparecen. O sea, no digo que hagas chances. Son nombres que aparecen, entonces no hay chances. Preguntaron condiciones. Y, pero hay un montón de nombres que aparecen. Literalmente River tiene una lista así, de nombres por acá puestos. Ok. De ahí intentar es otra cosa. Y ahora vamos a... Por Rafa, y yo ya te mostré lo que pasaba con Rafa, amigo. Pero, pero nada, es como te digo, están esperando el llamado. Bueno, hasta ayer no lo hicieron oficial. Yo conté, bueno, un poco que... Es un poco complicado sacarlo ahí porque River tiene que pagarle al Frankfurt y tiene que pagar el préstamo que está en Wendel Bremen. O sea, no sé cuándo son. O sea, tiene que pagar dos cláusulas más o menos. Claro. O sea, eso no se paga a River y es bastante plato. ¿Y Enzo Copetti? No, yo creo que Copetti va, yo nunca tuve. Antes sí, pero ahora no. Creo que el que fue mucho que arrancó con esa data fue Gaspi. Después se hizo girar por todos lados. Pero Gaspi lo viene diciendo hace rato, hace casi octubre, por ahí. Sí. O sea, tema nueve pasa un segundo plano. No, no, no. Hay jugadores que sí sonan, pero yo creo que River por ahí está negociando por un tapado. Algún tapado solamente hay. Y cuando River negocia en silencio porque tiene un jugador bueno. Bueno, Palita. Bueno, amigo, muchas gracias por el espacio. Felicidades por el partner, por el verificado. La verdad, bueno, te lo remerecés. Como siempre te lo digo. Te lo dije hasta el año pasado cuando ni nos conocíamos. Nada, te lo remerecías. Y bueno, amigo, gracias a vos por el aguante, por estos espacios que por ahí son para carnos de ríos, informar a la gente. Y bueno, creo que de poco se está haciendo una comunidad piola en el mundo ríos, que es la idea, porque no hay. Bueno, gente. Pero bueno, amigo, estamos hablando entonces. Dale. El tapado es Benzema, nos lo manda Gallardo. Te imaginas, sería el mejor fichaje falopa de la historia.